¡Feliz viernes y todos los viernes no puede faltar nuestra queridísima! Iba a decir factar. ¿No puede qué? Factar iba a decir. Factar, factar es como que una mezcla entre el factor y falta. Es una palabra perrona. Nuestra sexologa, Don Cheto, la mera mera del Mira Cárdenas. Te da la bienvenida, deseándole un feliz año. Bueno, todavía tarde, pero es muy válido todavía. A la bella, inteligente, sabia y sensual. ¿Y sexual? ¿Y sexual? Edel, Mira Cárdenas. ¿Cómo estás, Edel? Ay, Don Cheto, queridos amigos, qué bonita presentación. Pero jamás es tarde para desearle a alguien dicha felicidad y buena, buena, buena vida. Ay, Edel, mira, la plática de hoy, antes de otra cosa, tiene que ver con los hábitos. Ok, tenemos nuevo año, nuevos hábitos, tratar de hacer hábitos saludables en nuestra vida. Pero en lo sexual también se debe de tener hábitos nuevos, Edel, mira, Clara. Sí, Don Cheto, hay gente mañosa, perdón, hay gente que le encanta tener muchas conductas sexuales o conductas repetitivas que nos lleva a crear un hábito. Para que ustedes se den cuenta, en los estudios está demostrado que un hábito puedo lograr romperlo o puedo lograr modificarlo entre 21 a 66 días. Imagínense cuánto tiempo me llevó a hacer el hábito para que nuestro público sepa. Y eso como que de qué se trata, ¿verdad? Si nosotros decimos, no, es que no me levanto, si no pongo la chanca a un lado y me meto rápido a la regadera. Entonces, lo estoy diciendo tan repetitivamente que se hace un hábito. Pero hay cosas realmente negativas que ya habíamos hablado, que el sobrepeso, el alcohol, el fumar, el ala, nos lleva a tener una vida sexual demasiado decadente. Entonces, pues aquí el asunto es detectarlos, romper ese esquema y hacer que este 2020 venga cargado no solamente con entusiasmo, sino con soluciones reales. Porque siempre es, ay, yo voy a cambiar, no, le voy a bajar a las tortas. Aquí, Don Cheto, vamos a meterle, bueno, vamos a hacer que este 2020 venga bien cargadito, de buena energía sexual y de buenos hábitos sexuales. Lo primero que tiene que tomar en cuenta es qué detona esta conducta, o sea, por qué tengo este hábito, a qué se debe el hábito. Por ejemplo, ya me di cuenta que el fumar, yo fumo cuando me siento enojada. Entonces, ya sé que el origen es cada vez que me siento enojada, sé que voy a fumar. Y luego, el segundo, para que lo apunten mi chino, para que quites todos los hábitos que tienes en tu vida, claro, porque se está durmiendo el chino, ¿te vas a cuenta? Estoy enfermito. ¿Te le estás raspando los muebles, mana? Sí. Oigan, mira. Sí, permita, por eso no hablo. Por ejemplo, un, a ver, dígame usted, dígame un buen hábito sexual que usted recomiende. Dormir. Lávate los dientes. Dormir bien, Don Cheto. Dormir bien. Lo mejor que le puede pasar a la Carmela es que usted, a pesar de sus ronquidos, espero que no tengan nada del sueño. Sí. Usted, al dormir bien, está garantizado que al otro día su rendimiento sexual será óptimo. La higiene del sueño es vital para eso. Otro hábito es la higiene, pero personal, Don Cheto. Hay que lavarse bien, hay que enjuagarse todito. No, aquello huele y huele bien y feo. Así es que si ustedes, pues, se ven las rasuraditas, se peinan tantito, el chino se depila la zona, el valle, acá bajito, que hacer el sectoral con el bello tan crecido, pues, para algunos es excitante, pero para la gran mayoría, pues, no es agradable tanto bello público largo que te sirve a veces hasta cofino de es tan terror. Presumirto, yo ando a capela. ¿Cómo a capela? con los intereses a ver si tienes o no ya baby baby el brasilian juan yo también creo que eso sí puede ser un hábito que no hay uno con la selva y la candona verdad eres tan explícito a veces que neta innecesario no 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 puede ser ok pues pues sí hacer buenos hábitos también de no sexual porque no aprovechamos que tenemos a delmira cárdenas el día de hoy hacerle preguntas y regresamos con preguntas y respuestas para nuestra amiga de venir a cárdenas la sexóloga la mejor de méxico con nosotros todos los viernes hoy estoy en instagram doncheto al aire ya me metí al instagram para que me mande un mensaje directo a través del instagram doncheto al aire y allí yo le hago la pregunta que usted le quiera hacer a del mira y obviamente y las líneas telefónicas que son más fácil efectivamente señor 1 8 6 6 4 4 6 6 6 5 eso también pueden marcar al 8 18 5 20 10 55 recuerde que también hay mensaje de audio a través del whatsapp 8 18 4 80 16 90 y si quiere hacer su pregunta completamente anónima puede escribirle en facebook o en instagram en las redes sociales arroba doncheto al aire está contestando regresamos con edelmira cárdenas en este viernes de sexo totalmente en vivo la y 44 minutos después de la hora con la mejor sexóloga de méxico del mira cárdenas porque es viernes de que ducheto si tiene usted preguntas para nuestra sexóloga del mira cárdenas los números en cabina 8 18 5 20 10 55 o el 1 8 6 6 4 4 6 6 6 5 estoy en instagram como doncheto al aire me puede mandar mensaje directo y yo le hago la pregunta del mira que usted me escriba pregunta solo instagram no también tenemos un whatsapp para solo audio o escrito no para llamar pero ya no facebook ni instagram y twitter en el facebook y en twitter también es que no soy pulpo para ver todo ahora aquí tenemos mira que sabe que por ejemplo en méxico rifa el facebook todavía y la gente se mete al facebook allá ok pues estoy también en facebook a ver ahora no voy a dar abasto por su culpa en tu ira tu ira y vamos a las líneas telefónicas van tengo a rosa de beckerfield rosa rosa tan maravillosa como flor hermosa rosa como esta rosa buenos días buenos días rosa te escucha del mira cárdenas nuestra sexóloga que le quieres preguntar lo que pasa que yo yo no como mucho y cuando tengo relaciones no sé si será normal tengo muchos orgasmos pero después que acabo sigo mojada como unas tres horas más ok o sea que usted tiene este aplaudiendo no sé por qué mira ella ella dice que después del del acto íntimo todavía y así como tres horas más eso que se deberá serán pequeños orgasmos todavía un orgasmo con un orgasmo si es no lo que pasa es que ella continúa excitado por lo que escucho dice tengo muchos orgasmos quedó muy mojada y después de tres horas continuó mojada significa que su cuerpo sigue respondiendo al estímulo de placer por la sesión que tuvo anteriormente lo cual es envidiable muy envidiable así es que no hay de qué preocuparse al menos de que ella le incomode muchísimo pero es que fue tan buena la sesión don cheto que la verdad el orgasmo es un impulso es una contracción de músculo que sigue palpitando eso provoca aún mayor excitación y si está a un lado de la persona que le originó esos orgasmos pues el cuerpo es el cuerpo lo sabe don cheto lo sabe o sea o sea que cien por ciento que todavía hay una excitación allí era y claro por supuesto además no todo el líquido sale en el momento del acto cuando pues el cuerpo está relajado es entonces cuando el músculo se relaja que pasa porque te va a dar algo que no pasa esta plática aquí muy bonita es que como cada cuerpo es diferente idea del mírenlo sexual verdad totalmente don cheto cada quien responde pero contamos el cerebro entre más bien se es más bien no es lo mío no va a parar el cuerpo en la mente es traicionera y si tu mente es un decreto si tú dices no voy a poder no vas a poder si el cerebro dice esto está bien chido se pone bien chido pero si el cerebro dice no estoy guapo o no sirvo para nada definitivamente tu cuerpo responde ante ante tu pensamiento ok es lo que usted tiene que lo mejor como este que ya no sirve a lo mejor si cambia de pensar no ya ya trate si sirve si no sirve no es por acá don cheto pregunta para delmira cárdenas yo ando ando y con una morra y nos dimos una pérdida las dos primeras veces que tuvimos intimidad fue con protección pero ya la tercera vez hola fue a capela todo bien pero después de eso me salieron los granitos blancos en el penny como si fueran espinillas y quiero preguntarle delmira a que se debe y si es grave pregunta cristiano a mi querido cristian aquí el asunto tiene que ver 100% médico no se puede dar un diagnóstico si no hay una observación directa de del área genital entonces ese es el riesgo que corremos cuando tenemos una actividad sexual sin protección hoy lo lo que hay que hacer es tiene que ir un neurólogo lo más pronto posible para que le haga una revisión y porque siempre hago lo más pronto posible es para que bajen niveles de ansiedad don cheto siempre están pensando se meten internet a ver de qué se trata de qué color el espinilla vayan con el profesional y no solamente bajan ansiedad sino que atacan directamente rápido y de manera preventivo algo que puede ser más grande a futuro que la truene si sale puede ser una enfermedad venería no sabe y a lo mejor venería a lo mejor estoy estoy en twitter también digo en facebook la raza está mandando muchos mensajes en fe este vamos con kirino de canto línea número 4 y como estamos y vino y no y no buenos días buenos días vale se escucha del mira a tu pregunta si yo quiero preguntarle de vida ajá para mismo este tener relaciones sexuales y veces no poder eyacular tú tú no hay a culas o que no haya con tu pareja no no yo ok y este cuánto duras tú más o menos en el acto no poder ser duros cada dos horas a mano como ya sin vales mí como ya estará todo raspado ya si no me pasa el tío se poncha la mona o qué güey dos horas más dos horas ok ya que a que crea que se deberá que mi amigo no yo termina pero al kirina que tengo una pregunta que sucede siempre que tienes aquí de asexual o es únicamente de vez en cuando no de vez en cuando no siempre por regular los fines de semana ok lo que pasa es que en las disfunciones sexuales así como hay eyaculación precoz también existe la eyaculación retardada eso que significa varones que no alcanzan a tener la eyaculación por mucho tiempo y si don cheta pueden estar dos horas yo conocí tuve un paciente que estaba hasta tres cuatro horas en actividad sexual sin parar pero sabiendo estimular muy bien a la mujer y aguantaban perfecto pero también a largo plazo en no eyacular pues no se ve tan no se ve conveniente porque la próstata necesitan tratando el esperma regularmente entonces esa es una y la dos mientras tú tengas sensación de placer y no te quedes con ansiedad todo está perfecto y si es de vez en cuando y tres pues también tiene que ver que a tu cerebro le dice no tengo que aguantar aguántate pienso en mi abuelita bicicleta el cangrejo en la playa esta es la vecina en el concepto sin mascarilla de aguacate entonces ausentas a tu cuerpo del placer y te dedicas nuevamente solamente pensar tengo que durar tengo que durar y pues eso no tiene chiste el asunto es disfrutar relajarte tener un orgasmo y que venga también la eyaculación eso es lo ideal ok esto es que el amigo se concentra allí porque hay acá afuera acá en el mundo verdad como que hay muchos hombres que cuando hablan de sexualidad no falta uno que entre la bola da un consejo para durar más piensa en otra cosa que yo creo que está muy de acuerdo con ese consejo del mira no sé pero si funciona yo no digo que no pero te estás pero te estás saliendo de la cancha yo no digo yo no digo que no funcione yo digo que no yo no a mí no me gustaría salirme del del momento del momento lo que está disfrutando de la concentración que se requiere que si te quedas y porque no se vale se ve que es de sentir placer por durar más pero digo tampoco se vale como el chino que ya saben que en cuanto empieza actividad sexual en menos de dos minutos pues ya aterrizó el hombre verdad pobrecita nos han contado dos minutos es muy bien pero lo que no termina oigan mira este muchas gracias por estar con nosotros esta mañana un abrazo desde acá desde california hasta y hasta donde se encuentra usted sabe que se le quiere se le estima y que es parte muy importante de este programa de en mira muchas gracias qué bonitas palabras los quiero mucho les agradezco y por todas las dudas las espero en mis redes sociales arroba sexualmente en el twitter e instagram y en mi facebook en el mira punto master sex en el mira punto master sex para que sigan a del mira cárdenas en facebook en twitter en instagram síganla vean sus consejos que dan las pláticas tan interesantes de una manera con mucho respeto pero con mucha sabiduría como se requiere en este tema de los sexuales exactamente ahorita regresamos con más hoy vale que impresión de cada persona porque enseñó dos horas mi compa que hablo dos horas yo me quedo con la dos horas yo lo colgaron de duró dos horas es una vez que andaba malo en la panza el baño con el teléfono es nomás esa vez dos horas pero también dos horas como que no da bueno entregué es que como que ya acababa y decía y otra vez no dónde iba a espérate no somos la cbs pero tenemos las noticias con el panzón que ya no se ve ese notiche damas y caballeros bienvenidos a notiche no estoy solo me acompaña la bella giselle bravo que el día 31 de enero andará en guanajuato docheto ya dije regreso con novio de guanajuato eso algún zapatero por ahí lo que sea es todo para que me haga zapatos para mí yo también me acompaña el nicky jam de la radio su corazón es reggaetonero pero pues está aquí porque pues no le da jali en otras estaciones de reggaeton porque no es milenial el chino aquel día no está no puedo cantar no 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 que no cante no creo que no empezaste bien entonado has podido cantar de todas formas no me vale si tiene como dos años sin pegar chino en ya tienes que cambiar de reggaetonero y ahorita está pegando este que está pegando bad bunny una nueva ahorita la demorado osuna y tú también luna y chiquito luna y con permiso del reggaeton de vez en cuando se echa un hombre igual que tú qué nombres tan raros y hablan de nombres raros también acompañas ahí garcía solíos un cuerpazo de infarto gracias somos 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 el equipo entero que va a andar allá en león guanajuato plaza principal enfrente de la presidencia 31 de enero allá nos vemos 8 de la mañana esperamos 40 personas yo guanajuato prepárate que voy guanajuato soy tuyo hazme tuyo que en las pelis mucho yo me quiero comer una guacamaya ya le dije a mi amigo javier ya le dije a mi amigo javier a saber lo que es bueno las guacamayas a ti te van a encantar como el chilango te gusta el bolillo todo lo echas al bolillo vas a ver te va a gustar yo he tragado las como se amanece las tortas ahogadas y no me laten no pero porque está mojada tienen otra cámara te va a gustar y te voy a decir una cosa si no te gusta no lo hagas no lo hagas general a ustedes y si me gustó qué buenas están aunque no te guste porque tú eres de los que no me gusta yo no sé que le hayan y eso es ofensivo vale porque ofensivo que adelanto que no vayas a hacer esos chinas más estando con su mamá dijo yo no sé que le hayan entiende y vale no vayas a decir eso chino por favor es que soy sincero no al mundo me gusta chal y no cierto señor al mundo le interesa en digo ser y da el mundo no vive de tu sinceridad y escuché nada me va a dar algo viejo bienvenidos se les da la bienvenida a todos ustedes que hace imposible este no sé con su grupo de whatsapp puro michoacán no vali no no sé serio ni respetable dieron la información y la verdad y la dieron vaya sin el aviso en puro periódico y se manchó el audio otra vez no más para reírme no bienvenidos a notiche señores oye notiche aviones no identificados atacaron objetivos en siria hay ocho muertos les explico también matan a balazos atleta mexicano que se preparaba para las olimpiadas les tengo todos los detalles además en sinaloa ya se aprobó sancionar la porno venganza con cárcel y multa ahorita les explico bueno también una tormenta de aterca a puerto reina no detienen en eeuu a dos sospechosos por la masacre de la familia le varón le tengo los detalles bien chino muy bien muy bien y no eso sé que puedes hijo los deportes con agapito padilla y los espectáculos con esta operada de emergencia alejandra guzmán una vez más de la cadera cancelan serie de gloria trevi por falta de presupuesto y falta de interés quitaron a megan y a harry de museo por órdenes de la reina ya no hay ni fotos de ellos en ningún lugar de palacio le tengo los detalles josekeri ya habías hablado de eso otra cosa de eso no había hablado si ayer mira bienvenidos a notiche señores voy a empezar con esta bueno va a empezar primero con lo internacional luego me voy a lo a lo a los noticias del terriba con lo de sinaloa pues señores 8 muertos de milicias pro iraníes en siria este avión y no identificados aquí son tal medio del asunto que ni serán los que bombardearon atacaron en los objetivos hace rato ahí en siria cerca de la frontera con irak matando a 8 milicianos iraquí respaldados por irán según activistas sitios y dos funcionarios iraquíes en un clima de creciente intención en la región por este enfrentamiento en eeuu e irán la ofensiva se centró en posiciones de milicias pro iraníes en un lugar que se llama bucamal cerca de la frontera con irak ahí llegaron esta estos aviones o otra vez volvemos a repetirlo no identificados y bombardearon el lugar de quienes eran de quién es ahí la y la no se sabe probablemente dicen los que saben fueron aviones israelíes pero no hay pruebas de esto nomás están diciendo que probablemente según las autoridades iraquíes las ocho víctimas mortales eran milicianos iraquíes pero el observatorio apuntó que se trataba de ocho personas no sirias aunque no se confirmaron sus nacionalidades no sé qué está pasando pero no crean que ya nos salvamos de algo grande todavía se sigue ahí cocinando dios no lo que era no no diga y si nos vamos para méxico y lo que yo y transmitimos desde allá no llegan las si llegaran a una bomba nuclear a la bomba y llegará pues mejor para ya no voy a hacer la de mala y sin esta ida a guanajuato no nos camosea es lo que estaba yo pensando y transmitimos de allá para acá lo que estaba yo pensando y el chino puede volver a su venta de comijas como en texcoco da aquí tenemos la comida de la comida pero si hay que vender yo vendo zapatos usted que haría y usted que pero es eso la sirenita en texcoqueño adelante y ser gracias compañero pues esta es una noticia muy muy desagradable porque fue ejecutado a balazos en ciudad juárez chihuahua un medallista de la olimpiada nacional y estudiante también de la universidad autónoma de ciudad juárez uno de los estados pues que ya sabemos más golpeados por el narcotráfico su nombre martín alejandro lo era trujillo de tan solo 18 años de edad fue abatido a tiros en una plaza comercial de la avenida insurgentes cerca del cruce con plutarco elias calles en la ciudad allá pues de chihuahua en redes sociales informó que este chico se estaba preparando para una competencia en los juegos olímpicos señor que se va a llevar a cabo este año en tokio y pues bueno la universidad autónoma de ciudad juárez pues lamentaron ahí hicieron un tweet y pues anunciaron y confirmaron la muerte de este chico en cheto pero pues obviamente están ahí exigiéndole a las autoridades una investigación a aquellos a los responsables del homicidio porque hasta el momento pues no se sabe de bien a bien los detalles de por qué pues lo mataron señor desgraciadamente pero pues bueno pues sabemos que hay en chihuahua las cosas no están tan está caliente ahorita todos lados está caliente ahorita regresamos yo les tengo una noticia sobre sinaloa y la porno venganza va a ser penada con cárcel y bueno también la familia le varón ya están encontrando a los culpables de su asesinato le tengo los detalles estamos al aire con don cheto estamos de regreso en noticia en chino adelante con tu noticia hijo espéreme deje prendo la computadora ya jaló les voy a contar que nueve miembros de la familia le varón fueron asesinados a principios de noviembre del año pasado entre ellos seis niños y tres mujeres cuando viajaban en una caravana entre los estados de chihuahua y sonora ahora la fiscalía de méxico y eeuu se han juntado para encontrar a los culpables y hay 40 personas identificadas que podrían haber participado en la masacre asimismo méxico ya informó que el pasado 30 de diciembre ya agarraron a siete personas que presuntamente fueron vinculadas con el hecho y detenidas en países latinoamericanos y el día de ayer señores adrián le varón confirmó que se reunió con la embajada de los eeuu y ya agarraron a dos personas las cuales no dieron el nombre pero dos presuntos implicados ya fueron detenidos querían ingresar a eeuu en general ya van nueve personas detenidas con respecto a esta masacre bien pero se dice que aunque participaron 40 40 40 pero digo de los 40 llegaron a nueve ahora imagínate que agarran a ya por es que no a lo mejor bueno no pobres pues pero que hicieron otra cosa o de plano no la deben que se parecía y no manches si aquí tú vas a hacer como ves no pero si tú vas a hacer dijimos bueno pues ya ni modo oiga pues señores pues resulta de que hay una cosa que se llama la porno venganza sí señor si tú difundes unos audios imágenes o vídeos eróticos de una persona sin su consentimiento por un medio electrónico ya va lista en sinaloa ya se aprobó esta ley donde van a sancionar esta porno venganza una por unanimidad se aprobó esta reforma al código penal estatal para imponer cárcel y multas económicas a quien público difunda imágenes audios o vídeos eróticos de una persona sin su consentimiento a partir de hoy quienes sean víctimas de una porno venganza podrán denunciarlo ante las autoridades y deberá ser deberá proceder hasta obtener la sanción en contra del responsable o sea que si tú andabas de novio con alguien de novia y mandaste ciertos videitos o imágenes y luego ya se dejaron y esa persona los empezó a difundir entre sus conocidos o allegados y tú sabes que y tú sabes que sólo él los tenía y se procede a una investigación hasta que se le meta al bote o se le multe si es que fue el causante de todo esto de uno a tres años de prisión es lo que lo que se le va a dar a por este delito poder recibir entre uno y tres años de cárcel pero si la víctima la víctima no tiene capacidad de comprender el significado del hecho o sea menor de edad se agrava la pena el doble de tres a seis años así está la situación si la publicación de contenidos sexuales con finis de lucro la pena es de tres a seis años además de quinientos a mil días de multa económica así está la situación ahorita pero que es cierto por ejemplo en méxico no estoy muy familiarizada pero por ejemplo si tú haces cárcel te cuentan el día y la noche no no sé en eeuu sí entonces son tres años y te pones a pensar pues tampoco así que le digan mucho así que les den mucho tampoco debería de poner más no digo yo yo no vivo en méxico a mí me vale pues sí o sea que tiene que ver a mí no me está afectando eso pero estoy diciendo imagínense que es poco para mí sí porque estoy pensando niñas menores de edad por ejemplo también no también gente que lucra con la gravedad del asunto también yo creo que tiene tiene mucho que ver hay porque pueden ser hasta seis años en su totalidad dependiendo de la de qué tan grave de que te acuerde el vídeo no sé porque una cosa es un audio donde tú le digas a alguien quiero que vengas y me hagas esto y lo otro pero las imágenes de everything allí es que publicar cualquier cosa sin el consentimiento de la otra persona debería ser penado no nada más lo sexual no y es una es una situación y fea y bien delicada claro la raza no dimensiona nosotros tenemos una amiga que le unen novio difundió las vídeos de ella ah sí pues cae a ti y de hecho ni siquiera fue el juego una nueva novia mendigas muelas falsas ya bien blanca ya te dije a relucir y dije yo estoy ya va a decir y si no estoy bien indiscreto la neta que espera la médica mazorca ya valió madre es que sí ya es que pela la mazorca regresamos con más ahorita continuo ya tenemos listo el grupo de la muerte en el preolímpico en guadalajara también arranca el clausura 2020 y también señores y señores horarios y fecha de los precios en la mtl todo esto regresar por aquí en los deportes y ustedes como don cheto que le tiene miedo al internet y vienen los resultados deportivos con tito padilla agapito padilla como estamos hijo deportes buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren feliz inicio de fin de semana vámonos porque si usted si usted señor ya estaba esperando esto ya llegó clausura 2020 jornada 1 recordándoles recordándoles antes de darle a la jornada 1 que el partido de puebla américa y necax arrollados no bueno se pospusieron hasta febrero porque usted y yo sabemos de que fueron los que terminaron los de la final porque andaban allá comprando su venidos en arabia y el hijo es pospuso no pospuso no pospuso se pospuso dije se pospuso bien dijiste pues ponió vale pero no había así pues también no me como dices tú me entendieron no compañero no compañero sabe de que si le dije así perdón pero yo en mi cerebro está bien está bien está bien se pospuso por obvias razones de que se jugó la final y le tienen que dar más más descanso a los jugadores exactamente porque andaban comprando su venidos rayados allá en arabia bueno señores señores jornada 1 arranca el día de hoy donde salen los diablos y los santos bueno pero no enfrentándose ellos sino que cholos clinkes de tijuana levanta el telón de la jornada 1 aquí en tierras tijuanenses cholos clinkes contra santos de la comarca de la monera también el día de hoy en allá en tierras michoacanas allá en el estadio morelos monarcas moregas recibirá a los diablos rojos del toluca el día de mañana cruza azul se medirá a zorros del atlas chivas las renovadas y recargadas chivas se medirán el día de mañana a los bravos de ciudad juárez león de las honores a los gallos blancos tigres le recibirá a los del san luis y por último el día domingo un partido en ceú fumas recibirá a los tusos del pachuca así arranca este clausura dos mil veinte para ver cómo le va vamos a ver cómo le va a la chivas compañero a ver qué onda tú agapo porque bueno no sabemos hay mucha expectativa en una rachita perrón cuatro exactamente cuatro sin perder los refuerzos anotando ya ante una diciendo que se va a disputar la titularidad con el conejito vizuela que es una muy sana este competencia pero bueno vamos a ver cuál cuál sana es porque tiene que ser titulares cualquiera de los dos así que ahí está y miraremos a chiverio a ver cómo le va compañero bueno en ocasiones no entiendo a los mis seguidores de de instagram porque pongo el grupo de la muerte este el preolímpico que jugará en guadalajara con miras de ganarse un boleto dos para poder ir a tokyo dos mil veinte en el fútbol veintitrés y el grupo de la muerte está en el grupo a está méxico estados unidos costa rica y este repúblico dominicano y por ahí en instagram me dicen pues fuera grupo de la muerte si estuviera brasil argentina señores es con cacá digo cuando vas a un comentario en donde cualquier sea que a twitter o sea de instagram pues primero diga que lo que se está jugando es con cacá el grupo de la muerte aquí le tocó jugar a méxico no bajó contra argentina no bajó contra brasil jugaría a lleno sol en tokio dos mil veinte si es que agarra el boleto que se jugará en guadalajara es compañero el preolímpico en el próximo marzo 20 de marzo bien sale méxico su primer partido contra república dominicana que le parece compañero no tito padilla ya muy a la expectativa de la selección mexicana bajo el mando del tata martino a ver qué no lo haces de jimmy locando estos de jimmy locando las 23 compañeros 23 es preolímpico preolímpico pensando yo en los amistosos del tri de marzo o el de contra república y pensé que se había cambiado la noticia a lo a lo a lo amistoso de de república cheque y grecia pero tiene razón seguimos todavía con la su 23 sube siempre olímpico y es el que le dará boleto compañero el que gane se jugará en tierras de la gisela donde se hay en guadalajara donde bueno que le dará boleto a los que ganen a los juegos olímpicos de toquio dos mil veces de que vamos a ver cómo está este tri su 23 que va con todo va con todo vamos a ver qué tal ya para terminar compañero pues esté preparado porque el día de mañana y el día mañana sábado 11 de enero los partidos que se jugarán en la nfl partidazos de minnesota se medirá a este los 49 de san francisco y también el día de mañana tenés y visitará vamos a ver cómo le va tenés y que le tocó bailar con la más fea a baltimore a los juegos de baltimore por otro domingo houston se medirá a los jefes de cansa city y los halcones marinos de cearo se medirán a los empacadores de aaron rogers y compañía vamos a ver qué tal buenos partidos para cerrar estas este semifinales para saber quién son los finalistas de cada conferencia el americano la nacional compañero a quién le va compañero que tengo mucha simpatia por los 49 no importa que pierda un mal por el fin que te parece compañero gracias tito padilla por tu deporte vale y tus redes sociales cuáles son compañeros síganme mi dedo es tito padilla 7 4 todos los espacios o tito padilla deportes en facebook instagram también en twitter bastante información deportiva compártanla y bueno pues les encargo también que le den like a las páginas yo me voy me borro me espuma me desaparece quien al regresar señor operada de emergencia alejandra guzmán una vez más de la cadera cancelan serie de gloria trevi por falta de presupuesto y de interés quitaron a megan marco y a harry de museo por órdenes de la reina ya no hay ni fotos de ellos en ningún lugar de palacio le tengo la información al regresar don cheto al aire siéntese señora porque ya llegó saíd con los chismes del espectáculo en don cheto al aire qué está pasando qué es lo que está pasando en el mundo del espectáculo escándalo ay sí las amigas aquí pili y milia claro somos befa somos befa todos nos compartimos randy stimpi randy stimpi apúrate somos las stimpi tú cállate vamos a inviciar con la información de los espectáculos don cheto hoy quiero comenzar con lo que le sucedió a alejandra guzmán una vez más operada de emergencia mandaron un comunicado su agencia de booking y management diciendo que alejandra el 4 de enero con carácter de urgencia tuvo que sufrir un proceso porque tuvo un reactivo en la cadera izquierda motivo por el cual fue intervenida quirúrgicamente bajo anestesia general habiéndole practicado con éxito ahora sí que el extraerle los polímeros por los que ya lleva 22 operaciones en diferentes partes de la cadera y el trasero pero eso es de los glúteos todavía no manches quiere estar como su canción eternamente bella bella el chiste no era así el chiste era no que iba a estar eternamente bella pues por eso pera no pues eso no nomás tienes que meter nomás pues es la verdad por querer ser eternamente bella bella se mete tanta cosa la cuestión es que el día de mañana se presentaría en el palenque de la feria de moroleón guanajuato un saludo por cierto a la gente de moroleón que nos escucha siempre vamos a la ropa vamos a la ropa don cheto ahí hay mucha bueno se iba a presentar el día de mañana canceló ya esta presentación tiene que tener de una a dos semanas de reposo también se retrasa iban a lanzar el 14 de febrero la gira versus ya con paulina va a ser hasta marzo porque hay muchos compromisos que alejandra tiene que terminar en solitario y además en el rollo del rollo de los polímeros hace que no pueda pues ella tener la movilidad o la flexibilidad que tiene porque a pesar de las operaciones alejandra tú la ves en el escenario y se abre de split, de splash, pierna hasta que claro es una atleta ella la verdad es muy buena en el escenario muy buena en el escenario la verdad y además pues yo creo que lo más importante es que se recupere porque esas cosas la pueden llevar incluso al borde de la muerte ha estado al borde de la muerte se salvó de milagro oiga por otro lado quiero comentarle que si lo informaron ya de forma definitiva se cancela ya de manera indefinida la serie de Gloria Trevi que estaba planeada para producirse este año en Televisa ¿por qué? porque ya había mucha serie ahorita hay mucha demanda no hay mucha demanda ahí nomás estamos hasta el troncón de series vale ya paren lo primero que dijeron es que era por parte de la recesión económica que está viviendo Televisa que no tenían presupuesto para hacer varias series y una de esas de las recortadas había sido la de Gloria pero ya dijo también la televisora de San Ángel Don Cheto que fue por un desacuerdo con Emilio Azcárraga ya que la productora iba a ser Carla Estrada y dice que no hay interés por parte de la gente de saber más de la vida de Gloria porque ha sido tan manoseado y revelado todo lo que sucedió en el escándalo más importante del espectáculo en ese supuesto clan Don Cheto que fue hace años y hubo tantos programas, tantas películas y tantas cosas que han salido de esto que volver a hacer una serie ya le parece demasiado y cree que la gente no está interesada y es la razón por la que la serie se cancela es que si está yo creo que estamos muy bombardeados de series hay mucha de donde agarrar entonces le arriesgas mucho a que no te vea la gente Don Cheto, pero yo sí creo que ¿Cómo le va la de Luismi? Muy bien Ay, es que Diego Boneta Muy bien, México y Latinoamérica le he ido muy bien a la ¿Cuál otra había? Series a las que he leído mal mejor le voy a decir A ver, a las que le he leído mal La de Joan Sebastián que produjo Carla Estrada no la vio ni José Manuel Figueroa Hijo de la La serie de Joan Sebastián no le fue bien La serie de Paquita, la del barrio que produjo Cadena 3 Hubo una serie de Paquita No sabía No la vio nadie, Don Cheto Nadie, nadie Ni Paquita Ni Paquita, la del barrio, la vio Series que han estado buenas para mi gusto La de Luis Miguel y la de Juan Gabriel son las que por lo menos han estado mejor escritas y mejor producidas Entonces la de Bronco también le ha ido muy bien Es un éxito La produjo TNT, Disney y Cadena 3 en México Entonces le ha ido muy bien a la serie de Bronco Entonces, bueno, pues Es depende de quién la produzca, Don Cheto Es depende de quién la produzca Recomiéndame una serie Una de abdominales Para bajar la panza Ay, no puedo reírme Y ahora ando malo Ay, no me toses en la cara Yo tengo, mire Ayer estaba haciendo Tú cállate Estaba haciendo un análisis justamente de su personaje Aquí que tienen No, del chino Venga, ¿cómo va a ser su serie? Cállate, estoy hablando Entonces Entonces A mí lo que me parece es que el chino No es que es una persona mala Es infeliz Bien ¿Tú crees? Entonces, sí Entonces, como le falta tanto cariño Como le falta tanta felicidad Como no se abre de capa Como está encerrado en el closet No, sí se abre Como, o sea Yo no soy gay Ah, mira No en ese aspecto, Duxino Es que irá Tú eres muy asina Ajá Es que como tú no tuviste jefe No, tú no tienes como una figura de respeto No, no respetas federales tú Mi jefa me pone unos cintarazos No, pero a las mujeres sí Pero al hombre no tiene un respeto hacia el carnal de Toño Y a las mujeres no respeta Hombre, donas madrid Sí, pues por eso tienes contra los... Tienes algo allí Sí Yo estoy pagando lo de tu carnal, Toño Por nosotros Eres insurrecto Eres insurrecto Es insurrecto Toño, por tus culpas Está así Está así Y también te sacaron mala ceja Mira, mira Don Cheto, mire Tiene la ceja más rebajada que Giselle O el amor de Dios Oye, sí, es cierto A ti Es muy rebajada Mire Los dientes Luis Coronelados Los dientes Luis Coronelados La ceja más sacada que mi comadre Jenny Rivera Cuando andaba de chola O sea, el abdomen operado Las nalgas operadas Ay, don Cheto Te corta el pelo ¿Pero la ceja? ¿Lo corta a ti? ¿A poco te lo cortas? Sí, no Una recomendación Sé feliz No, de chelis Él es chelis Por favor Tan chino Oye, por otro lado Se dio ayer la noticia en la mañana De que quitaron del Museo Madame Tussauds Que es el museo más famoso del mundo Las figuras de cera De Meghan Markle Y de Harry Los príncipes O los duques de Sussex Los príncipes de Inglaterra, don Cheto Y después de esa información Te voy a dar un tip Checa qué formato somos y tiene nuestro público No nos interesa ese tipo de noticias A ver, ¿cuál es nuestro formato y cuál es nuestro público? ¿Me puedes explicar? Somos mexicanos, latinos O sea, a mí qué güey me interesa estos... Acabas de decir en la pausa Mientras estábamos en corte Que tú ayer ya te habías chutado toda la noticia Y que habías visto más de una hora de información Estaban cortando el pelo Mientras la pasaban en la tele Ah, bueno, pero estabas ahí poniendo atención Entonces, si hay alguien de Target Si hay alguien de nuestro Target ahí Aquí eres tú O sea, que cállate Está viendo el Orce de Guadalupe un niño Ay, dile que... No, malos ¿Puedo continuar? Adelante Gracias Estoy interrumpiendo su segmento como... Entonces, ya informó el museo, don Cheto Que la razón por la que lo quitaron Es que ellos tienen que respetar los deseos de la reina La reina fue quien pidió Que sacaran las estatuas del Museo de Cera Y pidió también que quitaran todas las fotografías Que existen en cualquier edificio de la corona De Harry y de Meghan Markle O sea, ni literal está ofendida la señora Por supuesto que está ofendida Todavía no llegan a una negociación Mientras Harry ya habló Y dijo que él, ahora que tiene una familia Lo primero que tiene que hacer es defender a su familia Y que no quiere que se repita una vez más la historia de su mamá De todo lo que sufrió por pertenecer O por ser parte de la corona Entonces, como él le quiere dar prioridad a su mujer Y a su hijo Él va a poner a su familia antes Que a su abuela O a la corona inglesa, don Cheto Entonces, obviamente No han llegado a un acuerdo Porque la corona Pues quiere obviamente restringirlos de muchas cosas Pero pues ellos No se quieren gobernar No quieren ahora sí que alinearse Y sí, se van a venir a vivir Acá a Norteamérica, don Cheto Sí van a tener un chalet en Canadá Pero también podrían vivir aquí en Los Ángeles Incluso para que Meghan pueda continuar su carrera como actriz Pues ya se van a quitar de ese martirio Qué flojera estar lidiando con eso Todos los protocolos todo el tiempo No poder ni verte de cierta manera No, si es que usted Mira, tiene que tener Mira, le voy a poner un ejemplo muy claro, don Cheto La realeza es como, por ejemplo Si usted se quiere ir a trabajar a otra empresa Le van a decir No señor, ese sombrero no lo puede traer No señor, no se dice ancina No se puede No, no señor, no Señor Por eso renuncié a la realeza Tan yo, dije ya Ay, a ver ¿Cuál realeza? ¿Cuál realeza? Pero si usted no es de la realeza No, pero pues Pero todos modos Dije yo, ya, déjeme inser Ya me tienen harto Me tienen harto con sus protocolos Quédense con su imperio 18 cubiertos Señor, no se puede comer carnitas Ya nomás les digo que no La realeza Puede comer lechón Carnitas no Claro, por supuesto Gracias, pues ahí Síganme en mis redes sociales Arroba SiSoySaid SiSoySaid en Instagram Tuira Démele like en Facebook Estoy en Snapchat Esta tarde nos vemos A las 4.3 Centro en el Mameluco Por Estrella TV Nos escuchamos A las 3 de la tarde En Bien Jalados En la famosa Que Buena de Los Ángeles Y por supuesto Aquí con Don Cheto Todo el día Aunque le pese Al odioso del chino Sé feliz, chino Sé feliz No, lo dudo ¡Gay, gay, fool! ¡Los ama! ¡Nos vemos en León el 31! El viernes Peliculero Con Don Cheto ¡Viernes Peliculero! Recomiendo hacer una película Lo que le dé ¡Su bomba gana! Estoy bien manchado Y aquí como de jugo ¿Qué es eso? Lo tenían bien atorado El skinny Ahí lo dejaron ¿Quién sabe? Oiga, este Recomiendo hacer una película Lo que le dé Su bomba gana en bien El Peliculero Hubo mucho tiempo De azueto Para estar ahí Nomás viendo tele Ojalá que hayan visto Cosas Bueneras Porque de eso se trata Esto, ¿ok? ¡Chinampa! Yo quiero comenzar Con Drácula ¿Sí la viste? Ya voy Está cortita Pero cada capítulo Dura una hora y media Sí ¿En serio? Sí, pero está muy buena Muy bien Échala Está en Netflix Es la historia de Drácula Pero de una forma Diferente Nada más se llama Netflix No Netflix Netflix Net Está ando malito, hombre No, no No es por malo Hablas mal, viejo Eres malito Netflix Es T No es C Netflix Es que se ando malo Ay, dijiste que Debe salir A ver Pero dime una cosa ¿Es la historia Como la conocemos De Drácula O es diferente? No, le dan otro toque Pero sí es la historia De Bram Stoker Sí es la historia De Bram Stoker Y además es una producción De la BBC de Londres Que hizo para Netflix Pero La adaptación está muy chida Está muy buena Yo como que la quise ver Pero, ¿verdad? Yo le voy a decir algo A mí la verdad Yo no puedo aguantar Las películas de terror Soy muy niña Para las películas de terror No es de terror ahí No es terror Ya que vienen ahí Salen ahí Muchos demonios Y muchas cosas A mí me pone mal Vato que dice No pudo ver Drácula Porque me tuto Una Chicotota más Yo se la recomendé al chino Y se fue a verla a la sala No, está muy buena Se la recomiendo Me falta todavía Un capítulo por ver Son tres Está chiquita Ahora sí que la serie Pero de una hora y media Cada capítulo Muy buena Porque le dan un toque diferente Todo comienza por un abogado Que llega ahí al castillo de Drácula Y según le va a ayudar A aprender el inglés El inglés de Inglaterra Y ahí comienza la historia Porque no es el clásico Que lo va a matar Y le va a chupar la sangre Y ya No, hay una trama Y un porqué Incluso sale el famoso cazador de ¿Cómo se le llama? Van Helsing Van Helsing Pero en forma de mujer ¿Cómo? Que siempre lo conocemos Entonces, si de uno al diez Es que de calificación me le da No, yo creo que un nueve Bien, la voy a ver Y más te vale que esté buena Porque yo te recomiendo Puras buenas a ti No, está buena Le va a gustar Órale, pues Señor, yo quiero recomendar La verdad es que vi muchas cosas Podría decir muchas Pero me voy a centrar en una Que para mí Que para mí es lo que más vale la pena Hay muchas películas buenas Nada más Ahora sí que pongo mención honorífica A los dos papas Y a historias de un matrimonio ¡Ay, me digo! Pongo mención honorífica A los dos papas Y historias de un matrimonio A las dos películas en Netflix Pero voy a centrarme en recomendar El Mesías Es una serie de diez capítulos Don Cheto Que habla de un agente de la CIA Que está obsesionada por descubrir A un nuevo Mesías A un nuevo Salvador Que se está haciendo popular En todo el mundo Y que de repente Bien aparece en el Medio Oriente Como aparece en Estados Unidos En Texas Con el proceso O los problemas migratorios Que está viviendo Estados Unidos Y no saben lo bueno que está ¿Qué pasaría Si Jesucristo Reencarna hoy En la época del celular En la época De que las cosas se hacen virales En la época De que Todo el mundo puede subir un video En dos segundos A través de su internet ¿Qué pasaría Si el Salvador Si el 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 regreso prometido de Jesús Fuera En pleno 2020 El Mesías Diez capítulos Están buenísimos Nomás le digo El gobierno de los Estados Unidos Manda matar Al Mesías En uno de los capítulos No Logra Logra morir Lo meten a la cárcel Lo golpean Le hacen un montón de cosas ¿Qué pasa Con el Mesías? Véalo en Netflix Ok La voy a ver La voy a ver A que tenga chance Porque ahorita tengo retear Tú que lavar Y que planchar Le voy a decir a Carmela Que no va a poder Lavar los trases Que tengo un montón de trases Así está el altero Pero bueno La voy a ver Los dos papas Los dos papas Mira Son dos papas Hijo Dos papas Literal son dos papas Peleando porque no las avienten a la cazuela Pues de qué va a tratar Hijo Del Vaticano El Papa Francisco Y el Papa Benedicto XVI Y por qué Benedicto Renunció a su pontificado Para cederlo Al Papa Francisco Está impresionantemente bien hecha Anthony Hopkins Como el Papa Benedicto Pero Chino no está Su capacidad No está para ver Ese tipo de películas ¿Qué? ¿Cómo que le recomienda? ¿Por qué usted siempre dice eso de mí? ¿Por qué usted piensa que no soy capaz De poder ver una película? ¿Por qué se ve? No señor Porque tú me has demostrado con hechos Que a ti lo que te gusta es la opción Y no la trama Sí me gusta No, no es cierto Diera críticas Señores Les voy a dar un mal consejo A ver En la vida En la vida Y en el cine La trama es mejor que el desenlace Estoy de acuerdo Y además en la vida Como en el cine Hay que probar de todo No, no, no Esas son goterías No, Cheto ¿Ya se apretan? Es que sí ¿Para qué, señor? Para nada Señor, gobiérnese No es que se me pone de pechito Señor, yo lo voy a... Ambi no es Oiga, Cheto Quiero recomendar Y hay que probar de todo ¿Te proyectaste, chiquita? No, porque me gusta ver de todo tipo de cine Ok, esto es tu Recomendarte en Mesías En Mesías Yo quiero recomendar La segunda temporada de la serie You Don Cheto En Netflix Es de este... No, si esta perra Ay, cállate ¿Puro Netflix? ¿Que no ven otra cosa? ¿O qué güey? No, yo no tengo tiempo de ir al cine Entonces es preferible de ver Netflix Estoy haciendo Fleabag ya en Premiere Amazon ¿La que recomendó la otra vez en Don Cheto? Oiga, pues esta serie se trata de este vato Que se obsesiona Cada vez que se enamora de una mujer Se obsesiona con ella ¡Salud! Este... Y bueno Ha llegado hasta el punto de matar Don Cheto A las mujeres que tanto ha amado En esta segunda temporada Se vuelve a enamorar Lo estaban buscando Porque desapareció a una morra La primera más o menos Entonces quiso empezar así como una nueva vida Se mueve aquí a Los Ángeles Conoce a otra mujer Y la segunda temporada Se basa En qué va a pasar con ese romance La idea de desaparecer No me gusta ya no me la va a matar igual ¿Por qué no? Porque esa serie Debe determinar Impredecible En cada temporada Como True Detective Otra persona ¿No él? No me gusta que fue a él No, está chido Don Cheto Porque una persona del pasado Regresa Al que él pensó Que mató Y ahí se empieza No, 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 no ¿Por qué no? Porque las personas que ya lo han visto A lo mejor les dan ganas De... ¿Tienes que ver a huevo la 1 Para ver la 2? Eh... Creo que sí You está en Netflix ¿Está en edad? Sí Se llama You La segunda temporada Pero está chida Don Cheto La primera estamos... Entonces esa se podría decir Que es de... Eh... Suspenso Obsesión Suspenso Un poquito de romance La obsesión ¿Está apuntando? Sí, claro Mesías, Drácula y You en Netflix Va Segunda temporada La obsesión Obsesión Con B Es que yo viví en Guadalajara A ver, no, no, no Y se deja de mi Netflix Ok Vamos con la raza Vamos con Ana de Oklahoma Que dice que va a recomendar Vis a Vis ¿Cómo estamos, Ana? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenos días Acá estamos Muy bien Gracias, Don Cheto Acá lo queremos Lo extrañamos A ver, ¿cuándo regresa? Ay... ¿Dónde vives? En Oklahoma Oiga, va a recomendar Vis a Vis ¿De qué se trata esa? Esa es una serie Española Ajá Ok Andy, luego Y luego Y luego Ay, 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 ay Me pone nerviosa Pues usted Ok Eso se trata De una muchacha Española Que se casa Perdón Se enamora de su jefe Entonces hacen Se roban dinero Entonces él La traiciona A ella la agarran La meten a la cárcel Y ahí La verdad Es pura acción Ella tiene que Sobresalir ahí Pues porque Ya eso es Lo único que hizo Y ahí hay de todo Ya ve O sea, matonas Y de todo Esa La verdad Se las recomiendo O sea, es la serie De mujeres en la cárcel Allá en España En España Ah, ok Muchos dicen que era La copia de Orange is the New Black La serie americana Ah Pues no le haces que sea Por chiste que esté buena Ya la habían medio dicho que sí Que sí se la piratearon o qué No, o sea, que es ese Todo está pirateado ya ahorita Vale ¿Usted cree? Claro Claro, todo está pirateado ahorita Excepto Don Chetó al aire Yo vi la de Orange is the New Black Porque nosotros ya somos piratas De otras cosas Ah, bueno Ok, entonces la de Vis a Vis Sí me han dicho que está buena Esa es la de Vis a Vis Sí, son de morros en la cárcel Vamos con A ver qué tal Con este Emanuel de Garden Grove La línea número 4 ¿Cómo estamos, Emanuel? Recomiendo hacer una película Lo que le dé su bomba gana El mío, el peliculero Hola Bueno, Vale Vale Anda ¿Cómo anda la raza? Échale, pues Este es viernes Ah, bueno Bueno, bueno El secreto de sus ojos Es una película argentina ¿Cuál? ¿Cómo se llama? El secreto de sus ojos Ahora Aquí está la situación El secreto de sus ojos Es una gran película argentina ¿Ya la vio usted? Pero Hay una Hay una versión gabacha Con esta ¿Cómo se llama? Está una de esas actrices Grandi Después de Gras noventeras Y Grandi Tú estás recomendando La Argentina, ¿verdad? ¿Cuál, perdón? Sí, no La Argentina Salió ganadora del Oscar Mejor película extranjera Oh, sí, claro Ganó el Oscar El secreto de sus ojos Pero tú estás recomendando La Argentina No la gabacha, ¿verdad? Claro La Argentina No, la gabacha no la vi La verdad que no No sé Ni la veas No se compara con la Con la Con la original Ahora ¿Esa dónde la podemos ver? No, la voy a tener que ver La voy a tener que ver O sea, que me la decía La voy a tener que ver ¿Esa dónde la vemos, boludo? ¿Qué? ¿En dónde la vemos? ¿Dónde la vemos? Y mira, está en YouTube En alguna página media rara Así con virus Ah, bueno ¿Qué gato favorito? Sí Y creo que está en Netflix también Yo la vi en YouTube No sé Bebé, ¿pero de qué trata la película? Esa trata Un comisario que se retiró Hace planes Y hay un juez que está Tiene duda de esos planes Porque hubo una violación De una chica Hace décadas atrás Entonces vuelven a ese caso Y bueno El final es lo más inesperado Que hay Sí Es un peliculón Del tamaño del mundo El secreto de Sob Estoy viéndola en Netflix No sé si sea esa Bueno, yo creo que esa es la americana Esa es la gringa La gringa también está buena, ¿eh? Está en la gringa Y sabe quién es la actriz Esa está Julia Roberts ¿No? Sale Nicole Kidman Y Julia Roberts No, pero yo creo que yo Le voy a recomendar La que dijo mi compa La original La de Juan José Campanella ¿Está mejor o qué? Es un perro Ganadora del Oscar, hija Nomás paquete Es un quemonzón, perro La voy a buscar entonces El secreto de sus ojos Hay que verla ¿Quiere que aguante entonces Yo a verla? Me recomendaron el otro Maradona El Goyo Pero no está tan chida Ok, ahí va la mía Ahí va la mía A ver Esta que le voy a recomendar yo Primero les voy a hacer una pregunta ¿Cuándo les he fallado? Siempre Dice que va a llegar y no llega A ver Con Henry Cavill El Superman El que sale en la serie de Witcher Que se acaba de estrenar Está una película que se llama Night Hunter ¿Mind Hunter? Night 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 Hunter Night Hunter Como cazador nocturno Ok ¿Verdad? Cazador nocturno Esta película Trat Es una película Creo que está en Hulu Creo que está en Hulu YouTube Google Play Voodoo Amazon Prime En Amazon Prime En Amazon Prime Se ha divorciado Con una niña como de unos 12 años Entonces de repente Todo empieza Con la primera escena Que es un poco impactante Es una muchacha Que va en puruchones Corriendo por la nieve Y luego se ve un vato Que la va siguiendo Ella Llega a un puente En una noche En una noche De 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 nieve Y se avienta Al vacío Hacia la carretera Pero cae En un trailer De Que llevaba Troncos de árbol Y ahí empiezan A investigar Que esta muchacha Que se suicidó Y es que tiene Unas marcas En las manos Y empiezan a ver Cuantas mujeres Cuantas jóvenes Han desaparecido Y se está empezando A hablar De un asesino En serie Por otro lado La Aralela Menti ¿Qué es eso? Paralelamente Señor La Aralela No es la Aralela Es Paralela O la Aralela Paralela La Aralela Pues verdad La Aralela Menti Está el personaje Que interpreta Ben Kisley Que es un capo De la actuación Que fue un juez Que perdió A su familia Y le dio Por encontrar Depredadores Sexuales En internet Con la ayuda De una muchacha Que usa como carnada Es una muchacha Joven y guapa Y a ver Quien le invita Entonces ella La morra Los invita Cuando los vatos Les tiran el rollo A los rucos grandes A la morra Menor de edad La morra Sí, sí, sí Jalo y todo Y se van a un motel Y ahí Llega el señor Kingsley Y los castra ¡Neta! Los castra Químicamente Y los castra Bueno, no químicamente Si se los corta Los castra Pues los capa Los castra Y el vato Dicen No, tú Así vas a estar mejor Les da esta medicina Este es tu medicamento Te lo vas a tener que tomar Por vida Para que no te den Impulsos sexuales Y ya no tienes tú Ya tu parte Y nomás como dice Y nomás ir por Está de adorno Está de adorno Entonces Él está En la ilegalidad Pero entonces ¿Qué pasa Cuando encuentran El cuerpo El cadáver De la muchacha Y cuando El depredador El supuesto Asesino en serie Si se lleva A la muchacha Que se está usando De carnada Ah, se la lleva Se la lleva Entonces ahí empieza Un juego mental Con un asesino en serie Que mata muchachas jóvenes Pero que no nomás Está así De que Ay, ay, ay De que ya lo agarraron Y ya O de que No Tiene todo Planeado Por si lo agarraran Y no Para que sigan Ocurriendo cosas ¿Quién está detrás De todo esto? Buena película Palomerona No es así De Oscar Ni nada Pero si Nine Hunter Night Hunter Cazador Nocturno Salió el año pasado El 2019 Pues Oiga, ay Ponga a Omar Chaparro Ayer vino Ya, pa' que Nine Hunter Con esa En Amazon Si usted tiene Amazon Amazon Si no Réntela O cómprenla En su pirata Favorito Este Nine Hunter Don Cheto Recomend En bienes películas Don Cheto Apro Don Cheto Al aire Oiga Está con nosotros Paola Núñez Que mujer tan guapa Hombre Muy señor Muy señor Paola, ¿cómo estás? Bienvenida Mi nombre es Don Cheto Soy el dueño De todo lo que ves De todas las instalaciones Le tengo mala noticia Señor Nos acaba de contar Que tiene novio ¿Qué tiene? Ella puede tener Todos los novios Quien quiera Me gustan más grandes Que yo Así es que sí Le gustan mayores Ay, alarmo señor Es que me ha empañado Este, qué gusto Tenerte Paola Un placer Gracias por estar Con esta película Que ya se estrena La próxima semana El día 17 Bad Boys Una Esta Pues este Serie de películas De comedia Y acción Donde El más El puro estilo Hollywoodense Sí, a usted le tocó Ver la primera Sí, sí, sí La segunda La primera Estaba grande usted Pero yo era una Teenager cuando vi La primera película De Bad Boys Y era La verdad Me gustó muchísimo La vi como cuatro veces Mis hermanos Y yo Nos sentamos a ver Bad Boys Y obviamente Pues Éramos fans de Will Y de Martín Porque también veíamos Fresh Prince De Bel Air Y Martín ¿Se acuerdan del sitcom? Sí, Fresh Prince De sí, sí ¿Cómo no? Que va Viene el taxi Y va viendo Exacto El príncipe del rap Que en México Le decían malamente Y el príncipe del rap Claro, claro Pero yo sí la vi en inglés Por eso yo me la aprendí Digo, por eso yo aprendí A hablar inglés Porque como yo soy acá En la frontera de Tecate La veíamos en inglés Todas las series Y todos los sitcoms Y todo Todo lo veíamos en inglés Y así es como aprendí Por eso cuando me fui A vivir a México Me molestaban mucho Porque me decían Que mi inglés Estaba muy Muy acá Muy amor Muy perfecto Sí, sí Me decían ¿Por qué hablas así? Porque hablas muy bien inglés Pero a mí en mi dios No A mucho me pasa así ¡Ay, señor! ¡No, please, shut up! Entonces me imagino Que de esos sueños Que se van Que sin querer queriendo Se hacen realidad ¿No, Paula? Ya estar Ya trabajar Con mi compadre Will ¿Su compadre? Sí, con mi compadre Will Es mí Con Martin Lorenz ¿Dónde lo conoce? Pues el Joel Bout Sea a su niño A Jaden Ah, mire Qué casualidad Que peor el bolso Que quemó las cejas En la casa ¿Cómo no tiene cejas? Las quemó en la casa Estaba prendiendo el estufa Y le dio ya la llamada Pero esa es otra historia Que luego platicamos Este, ya es parte De esta franquicia Ya, Paula Ya Y ha de ser un desmadre De grabar una película De este tipo ¿No? En cuanto a tiempo Y Thomas Y ese Disfrutable Pero Para mí la verdad Fue como medio estresante Porque Estar en una película Como tan grande ¿No? Y de repente Que tiene el presupuesto Como Increíble Increíble Que pueden hacer lo que quieren Y es bien chistoso Porque cada vez Que nos reuníamos A ensayar Se les ocurrían Nuevas secuencias De acción Y Nuevas cosas Que quería agregar Will decía ¿Qué si hacemos Que un helicóptero Llegue al final Y que Explote tal Y los productores Ok, ok Will Porque Will también es productor Lo que es tener billetes Entonces Todo lo que Era como The sky's the limit ¿No? Lo que quieran Lo que quieran Cuando quieran Pero Para mí era un poco estresante Porque también se les ocurrían Como nuevas secuencias Y me decían Ok, Paula Ahora vas a decir esto Vas a decir el otro Y me dan como Nuevos diálogos En el momento Y yo me ponía nerviosa Porque decía Dios mío No me voy a aprender esto A tiempo Es la primera vez Digo Tengo cuatro años En Los Ángeles Y este es mi tercer Proyecto en inglés Pero me sigo poniendo Nerviosa Por el inglés Y porque tengo que Trabajar con mi acento Y con mi maestro De acento Y ese tipo de cosas Y acá no me daban tiempo Como para trabajarlo Y era así ¿Di esto? Y entonces de repente Tenía que decirlo Y era como muy interesante ¿Tú saliste en la de The Purge También, no? Ajá, The Purge ¿Y en cuál otra? Con este ¿Cómo se llama? Pierce Brosnan Y justo le iba a comentar eso Ahora El otro día vi a Pierce Brosnan En los Golden Globes Ya parece el coronel Del KFC Pero está guapísimo, ¿no? ¿Quién? ¿Yo él? Los dos Los dos Así estamos Hay que aclarar Así estamos Dijo un señor del rancho Así estamos Bueno, el día 17 Se estrenó entonces Este, Bad Boy La primera se estrenó ¿Qué? En 96 97 Sí Duró mucho para sacar la segunda Y otro más para sacar esta Casi como 10 años Entre una y otra La última Sí, fue hace 9 años La última, la dos ¿Y qué vamos a ver? ¿Acción? Pues me van a ver a mí A chulada Ya con eso Ya vale el bolete A Kate del Castillo Que es bien chistoso Porque nosotros Kate y yo Acabamos de terminar La Reina del Sur En donde yo salgo Mi personaje es como Una asesina Y todo el tiempo Estoy detrás de ella Tratándola de matar Y justo terminamos De grabar La Reina del Sur Y yo buqueé Bad Boys Y después lo buqueó ella Entonces estábamos como Estamos en dos proyectos Seguiditos En donde La Reina del Sur Yo soy la mala Y es la buena Y aquí es al revés ¿Tú puedes saber Tu personaje en Bad Boys? Sí, mi personaje se llama Rita Y es una policía Y es como La historia que yo tengo con Will Es como Soy la exnovia de Will Y de Will No de Will El personaje de Will De Mike Laurie Que es el personaje Que interpreta a Will Y entonces tenemos Mucho conflicto Porque él es un policía Pues como de la vieja escuela Entonces está acostumbrado A hacer las cosas Pues A la antigüita O a su modo O sea que Yo voy por los delincuentes Y los golpeo Hasta que me dicen la verdad Y saco una confesión En cambio Rita Tiene un grupo especializado Que se llama Amo En donde usan la tecnología Para capturar a los delincuentes Entonces Y protocolos Exacto El protocolo Y ella quiere hacer las cosas bien Es de una mujer como Muy inteligente Muy exitosa Le costó mucho trabajo Llegar a donde llegó Y ahora es como La jefe de este grupo elite Y entonces siempre hay un conflicto Entre Mike y Rita Porque ella quiere Él quiere hacer las cosas De su manera Y ella quiere convencerlo De que ahora Las cosas son distintas Entonces se trata Toda la película Se trata un poco de eso Es como El antes y el después Y ellos se dan cuenta De que ahora Tal vez como hicieron las cosas Hace 20 años Ya no se pueden hacer Porque ahora ya hay Nueva tecnología Newsco Exacto Pero la pregunta es Es como el pleito Entre Newsco Eres la exnovia Pero hay recalentado En la película Pues eso es lo que Eso es lo que Debes de pagar Para ver Se estrenó en el 95 Señora que estoy viendo La que La primera La primera Es un icono Y la otra 2002 No 2012 No Y cuánto dura En grabar una película De ese tipo Nos tardamos No Nos tardamos Creo que como Tres meses y medio Y luego hace poquito Fuimos a Miami Hacer unos reshoots Y Y Algunos Como el final De la película Que no la habíamos Podido grabar Entonces Fue interesante Y Yo tengo mucha curiosidad Por Por la Por la película En sí Porque Porque Es muy Es muy divertida Y Porque tenemos Estrellas latinas También Por razón De más Para ir a apoyarla Pero luego Usted viene de familia Ya de artistas De actores O usted fue la primera Ahí Pues mi primo Rafael Amaya Entonces ¿Oh sí? El señor ¿A poco es primo De usted? Primo hermano Es Sí Su papá Y mi mamá Mi papá Y su mamá Son hermanos ¿Tú sabías eso? No sabía Fíjate Fíjate No Mira Me voy enterando Puro guapo En la familia Mira nomás Sí Casi nadie sabe eso Porque Digo lo decimos Pero tampoco Yo tampoco Ando por la vida Diciendo Hey Soy prima Del señor del cielo Porque luego Me van a matar Por ahí Pero Pero sí Orgullosamente Hay dos actores En la familia Y bueno Mira A las ligas mayores ¿Y por qué decidiste Venirte para acá? Pues yo siempre Desde chiquita Fui como muy Tímida Y yo hacía Mis personajes Interpretaba personajes Siempre tenía personajes Como Era rara Era de esas como Inadaptadas sociales Entonces a los 19 años Me fui a México A estudiar actuación Y luego Siempre quise venir a Estados Unidos Y hace cuatro años Pues en México Hice muchas telenovelas Empecé a hacer Tenovelas Lo hice teatro Lo hice cine Lo que sea Y hace cuatro años Dije bueno Creo que estoy lista Para irme a Me da mucho miedo Los Ángeles La verdad Pero bueno Creo que Todo el trabajo También Tengo 20 años Actuando Entonces creo que Ese trabajo Pues Sí totalmente Llegas aquí Pero no llegas Desde cero Mucha gente dice No pero vas a llegar A Los Ángeles Desde cero Pero no Llegas con tu trabajo Con tu experiencia Y eso se valora mucho acá No van a contratar A cualquier persona Contratan a alguien Que sabe Que es una persona responsable Y que no los va a dejar abajo Sobre todo en una producción Como esta Y te digo felicidades Porque creo que Quiero pensar Que fue una experiencia Muy bonita Y que Es una razón más Para ir a apoyar La película Para ir a ver A divertirnos Porque ya sabemos De que va Esta serie De películas De Bad Boys Pero ahora Teniéndote allá A ti y a Kate Pues una razón de más Para ir a apoyar El día 17 se estrena El 17 estrenamos En todos los cines De verdad Sí se las recomiendo Ya la vi Y creo que La gente Y sobre todo Los fans de la franquicia No se van a decepcionar Porque tiene todo lo necesario Es muy divertida La química entre Will y Martin Es impresionante Y está ahí otra vez Esta reunión Entre ellos dos Es fantástica Está muy bien escrita Tiene acción Tiene comedia Tiene todo lo que Lo que la gente quiere ver Y lo que la gente Está esperando Así es que los recomiendo Ahí está Ahí nos vemos El día 17 Ahora te voy a pedir algo Cuando tengas así Un llamado de un señor Guapo, galante Por favor aquí Madurito No va a llegar No sé si va Tengo que ver mi agenda Ay Donchete O por lo menos Acompáñeme a la premier Porque no sé Con quién ir Sí, hijo Es que ya me va a invitar ¿Qué? ¿Puede ir? Cancelarle Pero puede ir con una De un brazo Y con otra A mí me gustaría Sí, pero también Se va a ver muy mal Porque luego las cámaras Van a estar en mí ¿Quién es ese personaje Misterioso? No, Vanes ¿Quiénes son esas Que están con Con su abuelo? Trajeron a su abuelito Bienvenida Paola Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias Paola Núñez Y enhorabuena Y a ver la película El día 17 de enero Que ya es próxima semana En todos los cines Bad Boys La nueva de Bad Boys For Life For Life For Life Muy angelino For Life For Life Bad Boys For Life Gracias Paola ¿Cuál tiene redes sociales Para seguirte? Paola Núñez Paola Núñez Paola Núñez Paola Núñez Núñez Sin eñe Sí, por obviamente Ok Ya te vi Así que si quieren ver Desnudos Y ese tipo de cosas Sigan a alguien más Porque yo Ahí no Fotos sexys Y ese tipo de cosas No es lo tuyo Qué bueno Qué bueno Ahí no es lo tuyo Bienvenida Paola Gracias Gracias Ahí nos vemos el 17 En los cines Para ver a Paola Que del Castillo A Will Smith A Martin Lawrence En Bad Boys For Life Don Cheto Oiga señores Pues esta Fondo musical De 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 noticias De noticias ¿Verdad? Es porque ¿Qué creen? En Torreón, Coahuila Llegó un alumno Armado Disparó Contra compañeros Y la maestra Y nos vamos Hasta la Ciudad de México Con Ingrid Lásper Y con esta Con este desarrollo De la noticia ¿Cómo estamos Ingrid? ¿Qué tal mi querido Don Cheto? Muy buenos días Efectivamente Hace apenas unos minutos Empiezan a retomar Ya con un poquito Más de detalles Aunque no hay Todavía demasiado Que se haya dicho Al respecto Efectivamente Esto que habíamos visto En repetidas ocasiones En la Unión Americana Don Cheto Y que de hecho Ha sido sujeto De algunas películas De algunas series De televisión Que es el tema De los chicos Que a muy temprana edad Llegan Consiguen algún arma Y disparan En contra de sus compañeros De sus maestros Y además Después con un desenlace Todavía fatal Pues sucedió Precisamente En réplica El día de hoy En esta escuela Como usted bien Le decía El menor entró Con dos armas cortas Escondidas en su mochila Son dos Que además Acá hay que recordar Que a diferencia De los Estados Unidos La venta de armas Pues es muchísimo Más complicada El tener una aportación De armas Es todo un proceso Todo un trámite Entonces bueno Primera línea Investigación Tendrán que saber De dónde salieron Estas armas Él le escondió En la mochila Entró a su escuela Normal Es un niño De sexto año De primaria Acá El sexto año De primaria Los chicos Tienen entre Once y doce años Don Cheto Disparó a la maestra A sus compañeros De salón Y después Se suicidó Hasta el momento Si se reporta La muerte De la maestra Del menor agresor Y cuatro menores Que están heridos Esto es un colegio Cervantes Yo lo veo Por fuera Las fotografías Que empezaron a circular Parece ser un colegio Privado Don Cheto Está Pues ubicado En una zona Bastante buena ¿No? Allá En Coahuila Y bueno De acuerdo A las primeras Informaciones El menor El primero Fue contra la maestra Después Contra sus compañeros Que al parecer No fueron al azar Sino contra determinados Pequeños Y después Se suicida Obviamente Bueno Ya en las instalaciones Están las autoridades Llegó por ahí También el director De seguridad Pública El alcalde El teniente Que está encargado De esta circunscripción Y quien tiene Y quien tiene al mando De las operaciones Obviamente El colegio Inmediatamente Evacuó a todos Los alumnos Llegaron Los papás Las familias Con crisis Serviosas Porque pues Se estaban enterando De lo sucedido Y bueno Pues el menor Vivía Según los primeros reportes Con su abuelita Sus papás Estaban separados Así es que bueno Pues el menor Quizás con una Infancia O con una vida Difícil Pero bueno Al final del día Habrá que ver Cómo es que Terminó todo De esta manera Lo que les decía Nosotros lo veíamos Aquí en México Un poquito más lejano Y pues ahora ya También es algo Que está sucediendo Por acá Ay Ingrid Estamos ahorita Muy muy Conmocionados Con esto Entonces Los fallecidos Es el El muchacho Que entró con las pistolas Y la maestra Hasta ahorita Ellos dos Son los que se han dado Pues ya oficialmente Como Hace 48 minutos De esta información Y heridos Que son pues nosotros Los otros chiquitos A los que también Pues les disparó Qué fuerte Don Cheto La verdad Se me hace monstruoso Que a esa edad Ya piensen en eso O tenga los problemas Tan grandes A esa edad Para causar una matanza Y deja eso Dicen que vivía Con su abuelita Y ahora Vivir con tu abuelita Y de donde un chamaco De esa edad Consigue dos pistolas ¿Dónde güeyes? No, pero es que Quién sabe Que él No lo regañara La maestra Porque obviamente Fue contra la maestra Este ataque Ay Ingrid Ay te cargamos Que nos mantengas informado Ya vimos Algunas de las imágenes Este Donde llegaron Los familiares De los Los papás De los niños Que están en esta escuela Ahí en Torreón Y este Pues estaban Obviamente Preocupados Por esto Esto está en desarrollo Obviamente Y vamos Sí, está en desarrollo Tiene que ver Obviamente La llegada De los propios padres De este niño Se tendrá que hacer Una línea De investigación Como lo decía El chino Como lo decía yo Ver de donde salen Estas armas Ver si había bullying En contra de este pequeño Si las autoridades escolares Hicieron algo al respecto Si lo sabían Si no lo sabían Tantas cosas Que de pronto Tiene que indagarse A veces Contra la maestra Muchas veces dicen Ah, es que le puso Una mala calificación O le caían mal ¿No? A veces ni siquiera Existe un motivo real Pero tal vez En la cabecita De esta persona Pues sí existía Un motivo real Entonces Habrá que ver Y determinar Pues las causas Y muy triste El otro día Rápidamente Les comento Estaba yo con un vecino Este Estaba su hija De 13 años Y me llamó La atención Al videojuego Con el que estaba jugando ¿No? Muy violento De pronto Era como Ah, ok Me hiciste esto Pues mira Me regreso Saco el arma Aterrizada O sea Creo que de verdad Ya en la cultura Que vivimos Donde las noticias Donde la realidad Donde hasta ahora Los métodos De entretenimiento De los chicos Ven la muerte Como algo De todos los días O como una manera De hacer justicia Por mano propia Está bien delicado Se nos debe de dejar De hacer normal Este tipo de cosas No es que no debe No podemos Dejar que eso Que sea no Y le mandamos Un abrazo Ingrid Gracias por la Información De esta De esta mañana Pues sí Un alumno De la primaria De sexto de primaria En Torreón Coahuila Llega a la escuela Con dos armas Dispara a sus compañeros Mata a la maestra Y después Él se quita la vida Hasta ahorita Esto es lo que sabemos De este suceso Tan triste En Torreón Coahuila Las gracias Gracias Ingrid Don Cheto Muy triste Señores Esto que sucedió Por allá En Torreón Coahuila Donde este muchacho Llega a la escuela Con dos armas Y empieza a disparar Aunque tengo yo un audio Yo tengo algunos Conocidos Por allá En Torreón Coahuila Y esto es de unas personas Muy cercanas A la escuela Donde sucedió Todo esto Este colegio particular De Torreón Y quiero que escuchen Este audio Este audio Que fue un mensaje De una de las personas Que sabía más o menos De lo que sucedió Todo parece ser Que fue un reto ¿Cómo no? Un reto de internet Que hay Y de hecho Algunas imágenes Ya han mostrado Los dos cuerpos Y podemos notar Si usted no ha visto Las imágenes Se las platico Se las describo Es un pasillo No es dentro de un salón No es dentro de un aula Es en un pasillo Donde están A muy poca distancia El cuerpo de La maestra La maestra Y del muchacho De las pistolas Y esto fue Este es el audio Que tenemos Desde Torreón Coahuila De gente muy cercana A lo que sucedió Que nos explica Un poco Alguna de la teoría Por qué pudo pasar Vamos con el audio A tocarlo Aquí En exclusivo Ya dijeron Ahora si La situación Parece que ya Checaron las cámaras Que el chavito Le pidió Permiso A la maestra De salir A cambiarse El pantalón Por eso Traía puesta La mochila Y que la maestra Le dijo Que sí Pero Se le hizo Que se tardó Mucho Y que salió A buscarlo Que se lo topó En el pasillo Pero que Supuestamente El chavito Traía las armas En la mano La maestra Trató De dialogar Con él Pues al verlo Lo que creo Que haríamos todos Y le disparó Lo que No han dicho Es Si alguien Se acercó A defender A la maestra O quitar Tratarle De quitar El arma Sin pensarlo A los niños Y le disparó También A los otros niños Y después Se mató Están comentando Que todo esto Se debió A que el niño Quiso recrear Un juego De un Un reto Que hay ahorita Del dichoso juego Que por eso El niño Se cambió El pantalón Que Que es un reto Que hay ahorita En redes sociales Y si checan bien El pantalón Por el que se cambió El niño No es el pantalón Del colegio O sea Traía hasta tirantes Entonces Pues si Fue por eso Entonces Hay que tener Ahora cuidado Con Con los celulares O sea Hay que tener En claro Que el celular Es de De una persona Adulta Si muchas veces Los mismos adultos No le damos El uso adecuado Un celular Ustedes creen Que un niño Lo va a hacer Y ahorita Si está la situación O sea Ya eso Es lo que acaban De confirmar Ahorita Así está la cosa Esto es lo que Punta Esta Esta persona Con Con familia Dentro de la escuela Que Escuchó la versión De lo que sucedió De alumnos Dentro del salón Es esto Ahora Mi pregunta Es la siguiente Después de escuchar Esto es Les se los voy a recrear A lo que Ha basado En la gente De la escuela Ahí Donde sucedió Esto en torreo Esto fue lo que pasó Estaban en la clase Y uno de los saludos Dice Maestra Me da permiso Me tengo que ir a cambiar Y la maestra Se ve Y el niño Se lleva la mochila De la escuela Y se va a cambiar Pero se tarda en llegar Cuando se tarda en llegar La maestra Se sale a asomar A ver Donde está este Que ya se tardó Y lo ve venir Ya con las pistolas En la mano Entonces se dice Que la maestra Trata de detenerlo De dialogar con él De hablar con él Y es donde Él le dispara A la maestra Cuando Cuando se oyen Los disparos Salen los niños Del salón Porque escuchan esto Los que quieren correr O no sé Y él empieza a disparar A los que van saliendo A lo mejor El muchachillo Se asustó Al ver que les pegó O dijo Ya les pegué Pues ya estuvo Y después Él se quita la vida La foto que está ya circulando En internet Son dos cuerpos Muy cerca Uno del otro El de la maestra Y el de un muchacho Que trae un pantalón negro Con tirantes Y la mochila todavía colgada Que es el agresor El agresor Y otra foto De una mujer Con un Que está caída Haga de cuenta De espaldas Con las rodillas dobladas Con las rodillas dobladas Hacia atrás Y es el de la maestra Don Cheto La pregunta es aquí Ajá Si la maestra no sale ¿A dónde iba él Con las pistolas? Al salón Al salón Al salón Al salón a disparar Claro que sí Al salón a disparar Pero dicen Don Cheto Estoy leyendo aquí Un poco Que acaban de Ampliar un poquito La información Dicen que en este momento El fiscal Ya está en pláticas Con el padre del menor Quien hasta el momento Dijo que desconoce De dónde es que el niño Obtuvo las armas Y también se les ha preguntado A los menores A los compañeritos Y dicen que nunca Había mostrado comportamientos agresivos Que de hecho El niño tenía buenas calificaciones Y que hasta fue electo Para representar a la escuela En un concurso estatal De conocimientos O sea Era un niño Por lo que aparentaba bien Pero es que acuérdense También lo que dicen En el audio Don Cheto Que ahorita sí Hay cosas virales En algunos portales O blogs Donde los niños Se meten a hacer retos Había el año pasado Un reto De la supuesta ballena azul Donde el último reto Era suicidarse O sea Y literal Era como ir escalando De un reto a otro De El reto del día de hoy Es que le des un zape A alguien Por la calle El reto del día de hoy Es que te cortes El brazo Con un cuchillo O sea Eran retos Que iban siguiendo De forma viral Don Cheto Entonces hay que tener Mucho cuidado Pero qué raro Que si dicen Que si no notaron Ningún comportamiento ¿Cómo te das cuenta? Pues dicen Dicen que Supuestamente aseguraron Bueno el gobernador De Coahuila Dicen que aseguró Que el pequeño Era influenciado Por un videojuego Y que incluso Pues le había comentado A sus compañeros Que hoy Era el día Entonces yo pienso Que van a cuestionar A más menores Que es lo que se sabe Me imagino Que va a salir Más información A ver si pues De hecho se sabía Que hoy iba a pasar algo Hay otra cosa también O sea A veces uno Es que era un buen estudiante Y todo eso No garantiza Absolutamente Nada Claro Te voy a decir ¿Por qué? Porque si lo vemos De otro ángulo La cosa está así El que es muy buen estudiante Es por lo regular Por lo regular O apartado De un círculo social Se aparta mucho Está más en casa Estudiando Y su rato libre En vez de salir Con los amigos A jugar a patear la bola Es jugar videojuegos Jugar videojuegos Entonces Si te alejas Mucho Son personas Más socialmente Y más alejadas Más introvertidas De por sí En cambio El que es burrito Pues ahí anda Es porque anda Del tingo al tango Ay gracias a Dios Que fui de las burritas Yo Yo ahora lo tengo Que estar pagando Yo aquí Ay no don Chito Pero es que Esto la verdad Se me hace tan Ay no 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 lo puedo creer Que a estas alturas De la vida Estemos dando Este tipo de noticias De niños Ha sido dos años ¿Cuándo fue El Monterrey Dos años Tres años Algo así Hace poco Don Chito Se acuerda del grupo Ese que tenían El ¿Cómo se llaman? Los trolls Esos que tenían Que Que ahí se Mandaban mensajes De que hacer No pero el que Entró a la secundaria En Monterrey Y mató Ay no 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 Que estuvo hasta el video Y todo No 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 Está horrible Bueno esto es lo que sucedió A la gente que nos acaba De sintonizar Pues hubo dos muertos En Torrio En Coahuila En una primaria De sexto grado Un muchacho Se mató Un niño se mató Y luego mató Mató a su madre Luego se quitó la vida Hiriendo a otros cinco Dos de ellos Si están graves Los demás no Pero hay dos Que si están Están graves En el hospital Y vamos a mantenerlo Informado Sobre el desarrollo De esta noticia En Don Cheto En Don Cheto ¿Me enfermo? ¿Me enfermo? A ver estoy confundida Yo estoy enfermando De todo ¿Ya ves que estoy preocupado? Me está agüita ¿No te la vas tomando? Medio malón ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí le di un chupeto Oiga familia Júlguenme de loco Pero lo más quiere decir Que los quiero mucho Awww You're so cute ¿Quién sabe por qué? Venga ¿Va a morir o qué? Mano Mano Mañana amanece Ya está escribiendo He andado He andado bien tiernito Últimamente Y vale ¿Lo abrazo? No Ay Anda bien tiernito Vale Otra bebé Otra bebé Mano Mira No Ay Venga You're so cute Parece el niño Es el bebé El bebé De los dinosaurios Oiga Podemos entrar En la seriedad De este programa Claro señor ¿A poco hay? Si hay Que tengo 300 300 garras aquí Para este Para 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 la gente Y para regalar a la gente Tres preguntitos De cien bolas cada una vale Ya se armó Ey Irin 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 Miren Vamos a limpiar la línea Y luego ya Me pa' la primera ¿Qué es el sabiduría De nuestra chica Ferrari? Están requebrados Los güeyes Usted le critica A toda la chica Ferrari Es una mujer tan bella Docheto Si sabe que la La chica Ferrari Tiene que viajar A Las Vegas A Ibiza O sea A todos lados Pues también se le quebran Antes traía unos perrones Cuando yo la conocí Ahí en el antro Traían unos tubos Oye Están ya madreados ¿Va? Cómprate uno Yo te doy la feria Te doy tus 30 dólares No Su Sugar Denny Oye neta Aquí está bien Señor Los audívoros Como 500 dólares Cómprate tus School Candy 40 bolas Ahí en la rosa En la marcha Un buen héroe Ahí 40 bolas Ok Bro Bro Why are you hitting Bro Cuelgame la línea Si me pasa la primera Vale Ay no Venga La primera gente A ver A ver Buenos días ¿Quién habla Pues Eh Buenos días Concheto ¿Cómo andas? Ay Puro Milla Sá ¿Cómo estás Vale? ¿Cómo te llamas? Hugo ¿Qué onda Hugo? Nos llama El Hugo De puro Fontaki De Fontó Y ella ¿A qué te dedicas Señor Fontaki? Soy trojero Soy trojero ¿Andas ahorita Chambeando? Andas Eh Sí Ahorita ando en la oficina No Ah Ya te iba a decir Que le pitaras Se me había emocionado Allá para Fontana Perros hay gronaz allí Oiga Que ya han acostado Dos, tres trailers allí Ahí por el quince O los pobres siempre se voltean Es bien riesgoso Acostado dos, tres trailers allí Por el quince ¿Cuál quince? El quince El quince Oye ¿Sugo listo para ganarte Trescientas varos? Sí Échelos de una vez Bien machina Así me gusta Vale La regla ya te la sabe En cinco segundos para contestar Te puede retirar Y llegaste al final Y la pregunta de cien bolas Ahí te va Ahí te va Mi Mi Hugazo Por cien bolas Hugo dime por favor En qué equipo Y su historia Kobe Bryant Cinco Los Lakers Cuatro Yeah Claro Come on Casi Luca Le digo algo señor Pero no me regaña Si me hubiera preguntado esa Pelas Pelas ¿A poco no sabe? Ay no sabía ¿Se acuerdan la primera vez Que íbamos a hacer el tumbaburros Y le preguntó que quién portaba El número veintitrés De un persona Acá nuestra amiga No sabía No señor No tenía ni La más mínima idea Ah pero no fuera esta Irina Baeva Esta Carolina Maeva La princesa de Inglaterra Oye tú Hugaz Este Le das a los doscientos O te retiras con tus cien No vamos por Por lo grande Si la pregunta va a estar fácil Así como la que le hizo la señora Échenlo Está más fácil la tuya Que la de la señora Vamos Hugo ¿Cuántos años tienes Hugo tú? Yo te digo si va a estar más fácil Treinta y ocho No si va a estar bien fácil Treinta y ocho Si se la sabe Te la sabe ¿Totero casado Hugo? Casado Felizmente Las casadas Ya querías salir de tarde No hay casado feliz Dejémonos de echar mentiras A uno mismo No hay casado feliz Ay no diga eso Hay casado feliz Ahí te va Hugo Está más fácil que la de la señora Por doscientos dólares Dime por favor Hugo Por doscientos bolas Me debería ir yo a la cárcel Por poner preguntas tan fáciles Por doscientos dólares Ay a poco si Álmese No se pierda Ay 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 si Ay si Dejame voy a la cárcel Tan trágico Tan trágico Yo debería estar preso Por estas preguntas Que pongo Ay 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 Con retiro Para que me recojan Por doscientos dólares Hugo O gas Arrasa Por doscientos dólares Te vas a caer Me deberían de dar cadena perpetua Y en el puso Avientenme la guillotina Nomás por esta pregunta Se me debería estar cayendo el jabón Por esta pregunta Ahí va Por doscientos dólares su gas Oh my Qué fácil hijo I can't ¿A qué caricatura Pertenece Goku Cinco Cuatro Tres Dragon Ball Z Yes Dragon Ball Z Muy bien ¿Sí? ¿Por qué le pensaste ¿Por qué le pensaste tanto? Porque Casi casi digo Pokémon El Goku es el de los pelos De cuernudo este Y cuernudo Sí, sí ¿Cómo no? Yo no soy un Dragon Ball Z ¿No? Buenas Yo la dulciñía Candy Pero su hijo Si era de Dragon Ball Lo que miraba yo ahora Era la La del español ¿No cierto? La del fútbol ¿Se acuerda? Hola Supercampeones Supercampeones Llegaron ya Oliver era Tom Sí ¿Tú lo mirabas ahí? Claro señor Desarroceaba al Oliver Pues un man crush Oye Hugo ¿Le damos a la de 300 bolas? ¿Cuánto es muy rizoñate wey? O hay que muera con el 200 Esta a los 300 compadre Hay que muera Eche los 200 ¡No! Está bien Hay que muera No me lo Déjenlo a él No manches Libia al veldrío Este tipograma es de Libia al veldrío Pero ya está así Don Choto está bien cerquita A los 300 dólares Hugo Pero por puro trámite Te vuelvo a preguntar ¿Te quedas con tus 200 O le arriesgas a la de 300 Lucas Los 200 Echelo Galaos No se diga más Se ganó 200 bolas Mi amigo Ahí te va la de 300 Nomás para que la sepas ¿Ok? Ok Ya tienes tus 200 seguros La que te iba a hacer yo Por 300 bolas era esta Por 300 dólares Hugo La pregunta era En Japón Cayeron Dos bombas atómicas Una cayó en Nagasaki La otra ¿En qué ciudad cayó? Hiroshima En Hiroshima En Hiroshima ¿Qué? ¡Papá! Si hubieran llevado los 300 Como quiera que sea ¿Ya ves? 200 bolas para mi compa Hugo De Fontana, California Ahora vais a tocar Chica Ferrari Porque si no No le cuelgues Dijo que hoy daba 300 Como nada se llevó 200 Los 100 aquí para la mesa Sí 25, 25 y 25 Para el Starbucks Es el problema que tengo en casa Llego aquí Me dice Carmela Muy dadivocito En la radio ¿Le dijo? Me dice Y aquí mira Tragando frijoles Aquí Le dije a Carmen ¿Qué más que eres? Tu marido es feliz Que es donde trabaja ¿Qué quieres tener? ¿Qué prefieres? ¿Tener dinero Con un vato Que no asiste en casa? ¿Con un hombre Que se vaya por meses? ¿O tener aquí A tu gordo? Probe Pero aquí lo tienes Ay, qué bonito Oh, I love this ¿Qué prefieres? ¿Dinero Pero con un Con un padre ausente? ¿O tener Probeza Pero aquí Juntos como familia Dinero Dinero Que no estés mejor Que no estuvieses Ahorita regreso Pues familia Don Cheto Don Cheto Me están bombardeando Las redes sociales De que tiene que regresar Necesidad o necesidad Señor Ay La gente está enojadísima Y no te la creo tú Por tus playeras Que ya Claro O revende Revende Las dos por cinco dólares O algo así Mucho vale Con la llamada Del amigo Porque él no tiene La culpa Y la gente Que me criticó Tampoco tiene la culpa Tienen toda razón Creo que no fue Del modo Más correcto Pero bueno Pero no se agüite Mire Por algo dicen Que el tiempo Porque pues Por ese camarada Ya la gente Piensa que no es cierto Entonces es lo que más Me da agüite ¿Entiendes? Pues sí señor Pero usted La compañía Y nosotros sabemos Que no es así Entonces ¿Para qué? No pero De todos modos ¿Qué me importa Que ustedes sepan Y la gente no? Lo que tienen que saber Es la gente Entonces ya quedé yo mal allí Vale Por eso me agüite Pero usted siempre ha dicho Pero su conciencia Debe estar tranquila Por 15 años Ay no sé No sé Let me think You got it Let me think You got it Oh no No Mientras tanto Este Métase a Necedadbrand.com Que se acaban Antes de que pase el hype Antes de que pase el hype Porque si no Si le pones Nesedad Oh my god Nesedad Pero ahorita Nesedadbrand.com Apúrese que se acaban Lo que yo sí insisto Es que si ya no va a haber Necesidad o necesidad Ya no vamos a necesitar Ay chiquita Soy el alma de este show Ay a ver El alma del show Es don Cheto Y me voy Tú chiquita El alma de México Parfadar México Oiga Gracias ahí Lo amo señor Si sois ahí De mis redes sociales Instagram Twitter Snapchat Mameluco 4 3 Centro En la tarde Bien jalados Y lo amo Oye ¿Y por qué te tongores así Viéndolo a los ojos A don Cheto? Es que me está agarrando la mano Miren Nosotros somos una misma No lo entiendo El color de piel Ya vieron Mira que bonito No seríamos parientes Son del mismo lugar Que seamos nichoacanos Oiga Si seamos Son del mismo tono Nosotras De veras Oiga ¿Tiene bonitas manos usted? O sea es que ya no trabajo En lo fuerte Ay ¿Cuándo ha trabajado? Ahorita ya nomás He trabajado aquí en la radio Por lo menos en las manos No tiene caballos Pero en las patas Sí va Pero en las patas Y en las ingles Y en las ingles Oiga Pero tiene el tememe ahí Como Tengo tememe en la china En la radio también Ay señor Ay señor Ay señor ¿Qué es eso? No sé si es el tambache O la gordura El huevo caído Chino Ya sabe Sea parte de la nación chino Puro chino nation El chino al aire En todas las redes sociales Recuerde que ya está la página Para comprar su playera De necedad Necedadbrand.com Yo te admiro bien alto Es bien luchista El chino El otro le decía A mi amigo Miguel Que me soba mi mano Ay por cierto Tenía que ir con él Ay no Irás a mi casa mejor Ve tú hijo Es que yo no puedo manejar Corre Miguel Ay como no puede manejar Que sea en la noche Y ve Para dormir a gusto Ándale Miguel Para que ande de buenas Porque si no No lo aguantamos acá Mira Toma tu mano Nomás tú Ahí tiene una bola Pero no será bolita de grasa ¿Qué le digo hoy? ¿Grasa? Yo soy una bola de grande Porque si se me cura Con masaje ¿Pero qué le digo que es? Una cosa que se llama Tenis elbo Tenis elbo Que le da a los tenistas Ay pero usted No es tenista señor ¿Cómo no? Tengo ir a tus tenis Ay Me lo sé ¿Pero qué le está diciendo él pues? ¿Qué le está diciendo? Que le está diciendo usted Algo al que le soba Ya se me olvidó Ah me preguntaba No a ver Está re bueno el chiste ¿Cuál chiste güey? Es porque le da a muchos A los tenistas Estoy diciendo güey Se agarra una raqueta Pero tengo muchos tenis No se llama La enfermedad Tenis elbo Pero eso va a que Le puede dar de un tirón Que das Por ejemplo Si tú estás boxeando Y tiras un guía mal Te truenas a madre Y ya valió madre Bueno entonces me preguntaba ¿Isaid cómo es? Le dije Ay chiquita ¿Y el chino cómo es? Le dije El chino es bien luchista Y es que si yo te tengo En ese concepto Que eres bien luchista Aventado chino Y eso tú Si yo fuera como tu hijo Otro gallo me encantara Le voy a decir algo Que admiro yo del chino ¿Le puedo decir? Sí que admira Me encanta que arregla Bien los teléfonos Me encanta que arregla bien La estufa Si tienes El triturador El triturador Él es fontanero Él es eléctrico Él es bueno Para arreglar los teléfonos Para lo único que no es bueno Es para el radio Yo no sé qué hace aquí Ah pero saca la puerca al agua ¿Pero qué tal besa? Eso es muy bien No 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 Ya me decía eso Mi amigo Miguel Te la tenías muy escondidita Yo quisiera ser como él poquito Que aventado Aventado Y Giselle que le dije Ay pues ella Pues había de andar Con algún viejito rico Por ahí Ay que le pasa Gana bien poquito En el radio Y trepo a marca Señor Se va de vacaciones Fuertis Vengo dos trabajos O sea radio y tele Pues ahí saco Aquí tengo la foto De aquí Bueno Giselle Tus redes sociales ¿Cuáles son? Señor me pueden seguir Oiga ya llegué a los 400 mil El día de ayer Me dieron la sorpresa 400 mil seguidores Mientras tanto Si usted no me sigue todavía Giselle Bravo Oficial En Instagram Y nos vemos esta tarde 4-3 centro Por Estrella TV En el Mamelucos Síganme como el chino al área Voy a subir la foto de Giselle Y el señor que la patrocina Ay cállate No tengo patrocinador Bueno fuera Giselle con su señor Bueno fuera Oiga y sus redes ¿Cuáles son? Mis ojos Mis boca Las palabras que salen de ella Eh Y sus redes sociales Labios Sociales Sabor ¿A qué saben? Voy A Pastel 3 Leches Ay que rico Oiga pero yo me refería a las redes Muchas gracias por escucharnos Si no les gusta Díganos Que al cabo en este programa Nada más se hace lo que diga el viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Concheto Al aire Concheto al aire A Pastel 3 Leches Y a larust El rechazo Deja A T